el director provincial de salud que nos habla de la situación del COVID en la región, en la provincia, y también nos habla de un operativo de pruebas, de pruebas de antígenos para determinar focos de COVID-19. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Luis Rosario Socía, director provincial de salud. Y que permanecen abiertos todos los puntos de vacunación para vacunas Sinovac y Pfizer. Esta semana tenemos un operativo de pruebas antígenas, de las que van por la nariz, para identificar los casos de COVID que tenemos en los lugares donde vayamos, a ver la incidencia de la enfermedad, cómo sigue, porque la ocupación hospitalaria está muy bajita, que estamos solamente en un 20% de ocupación de camas COVID. Asimismo con lo que es la ocupación de los cuidados intensivos, está muy bajito. Ahora mismo solamente estamos enfrentando un brote que tenemos en la comunidad de Sabana Grande de Hostos, pero aquí en el municipio Cabecera y los demás municipios de la provincia está totalmente muy bajito el COVID. Entonces estamos haciendo 2.000 pruebas antigénicas. Si usted encuentra personal de los médicos COVID o enfermeras COVID que están en los centros comerciales, por las calles, en los hospitales también, haciendo pruebas, déjese tomar su prueba, que simplemente estamos rastreando a ver dónde encontramos foco de la enfermedad. Déjese tomar su prueba, pero recuerde que debe vacunarse y acudir a nuestro punto de vacunación. Ahí está este informe, como cada mañana, del COVID-19. Nos vamos entonces con lo que hicieran los organismos de socorro aquí en la provincia y en la regional con respecto a las medidas de este aumento de las lluvias, que es más lo que hemos tenido con el paso de la tormenta frente. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora con esta reunión que se realizó ayer en la tarde. Yo entiendo que un poco tarde se hizo esta reunión, pero bueno, se hizo esta reunión. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora. La defensa, como todos saben, es por la tormenta que se aproxima ya aquí a la isla de Santo Domingo, donde la cual estamos todos preparados, tanto la defensa civil, el ejército, Policía Nacional, Cruz Roja, los bomberos, obra pública, sindicatura, etcétera, etcétera. Todo el gobierno estará unido para trabajar y enfrentar esta tormenta, primero poniéndola en manos de Dios. Hacemos este llamado a toda la provincia y comunidades para que estén preparados para la llegada de esta tormenta. El cual en las próximas horas es posible que nosotros en la provincia de Duarte toquemos parte de ella. Hacemos un llamado a toda la provincia de Duarte, especialmente Bago Lluna, para que todas aquellas personas que se encuentran en un sitio vulnerable acudan a los refugios. Hemos estado tomando razones preventivas en coordinación con todas las instituciones. Hoy estamos presentes. Desde una reunión del comité, que pasamos las planes de acción, hemos estado revisando las zonas vulnerables. Estuvimos hoy en la mañana haciendo un colifoneo en las zonas vulnerables, como Gamba, Arenoso, la Contrera, las Reformas, entre otros lugares donde la ciudadanía se está educando para que se estén acercando a los agregues en el momento que los requieran. Además, hemos instalado a nivel de la provincia tres puntos con tres botes de rescate, con su motor y su equipo de rescate acuático, para en caso de ser requerido en una situación de emergencia. Por siempre, nosotros como institución para este tipo de eventos que se presentan, los procesos de los moros naturales, nosotros no adherimos siempre a lo que son las autoridades de este caso, a la señora Guardadora y también a la Defensa Civil. Le decimos a las personas que por favor acaten ese llamado que le están haciendo de la autoridad a esas autoridades, que nosotros le garantizamos en sus actuares. Nosotros vamos a estar presentes ahí. Ya hicimos instrucciones de la señora Gobernadora que nosotros debemos estar presentes en cada sitio y que se desalojen personas. Para nosotros ser garantes de los actuales. Vamos a continuar escuchando al director de la Defensa Civil aquí en San Francisco de Macorís, señor director. Desde ayer, el ciclo número 6 de Comunidad de Conocimiento se convirtió en lo que es una tormenta tropical que se llama Fuerza. La misma se localiza a unos 50 kilómetros por hora, como tú puedes decir, a unos 50 kilómetros, al sur oeste de la Vida Sabona y unos 190 kilómetros al sur oeste de Santo Domingo. Los vientos máximos sostenidos de esta tormenta es de 600 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste y no lo veste, como tú puedes observar en la imagen. Esta tormenta está generando muchas lluvias, muchos campos nubosos y aguaceros moderados, tanto como puertos, siendo intensos en algunas ocasiones. De acuerdo a los modelos numéricos de predicción, se espera que los valores acumulados de lluvia de la tormenta tropical estén entre los 100 y 200 milímetros de agua. Esto puede aumentar en valles pasando el tiempo y puede estar ocasional en algunos sectores como el sudoeste, noroeste, norte y lo que es el Valle del Cibado. Consiguiente a la defensa civil de la Comisión Nacional de Emergencias, hemos estado haciendo algunas acciones. Por instrucciones de nuestro director ejecutivo, Juan Sala, y nuestra gobernadora, Ana Somala Cortés, tuvimos una reunión de coordinación con directores municipales y de la región completa. El acuerdo para definir y consensuar lo que es el plan de acción a seguir ante el paso de esta posible tormenta. Activamos los comités de PML, el día de ayer a las 2.30 de la tarde se activó el primer a la provincia de Duarte, el procedimiento de nuestra gobernadora. Entonces estuvimos evaluando y estuvimos dando los pasos a seguir durante el paso. Activamos la sala de situaciones de la provincia de Duarte y de la región, la cual está conectada con el que ustedes entran. Tenemos el descartelamiento de todo el personal de la defensa civil y los empleados involuntarios para responder a cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir. Estamos en coordinación, en supervisión de los albergues, con los ministros de salud pública, en el caso de que tengamos que averiguar personas por el tema del COVID. Lo teniente, para el día de hoy, nosotros en horas de la mañana, estaremos desinfectando los albergues que comprenden Bac del Sur, Las Flores, Guaragualo, Contreras. Estaremos haciendo polifoneo en toda la zona vulnerable, con tanto de que la población que está en la zona vulnerable esté al tanto de lo que está sucediendo y esté alito en caso de que tengamos que averiguar. ¿A qué hora se espera que toque suelo dominicano esta tormenta tropical? A partir de las 5 de la mañana, lo tengo informado del tiempo, ya se está sintiendo uno o dos de los desefectos que comprenden la tormenta tropical, entre ellos las ráfanas de viento, lluvias y tormentas eléctricas. Pero en el territorio dominicano estará tocándolo aproximadamente a las 2 de la tarde. ¿Por qué nosotros decimos que se vio como tarde la acción de las autoridades? Yo no recuerdo específicamente la fecha, pero cuando estas autoridades tomaron posesión el año pasado, hubo un fenómeno asimismo que iba a afectar el país. Y eso estuvo con un tiempo increíble. Las ayudas en el Bajo Yunalos, todo eso estuvo coordinado con una antelación increíble. Esta también se sabía de antemano que este fenómeno iba a pasar. ¿Por qué todo esto no se hizo el martes? ¿Por qué cuando estaba la rueda de prensa de aquí de la gobernación ayer tarde, ya el fenómeno estaba en el país? Ayer en la tarde, a las 2 de la tarde, ya estaba tocando tierra y esa rueda de prensa fue posterior a esto. Por eso, vamos a ver, señor director, en el 4, vamos a ver este post de los Contreras, de Guaraguá o de Villarriba, que quedaron incomunicados como siempre. Por más que usted vea que nosotros aquí, desde la tranquilidad del hogar, no hemos visto que haya gran cosa donde las zonas son vulnerables, hay problemas. Vamos a ver en el próximo post, señor director, porque entrevistamos al síndico de Guaraguá con respecto precisamente a esta situación. Y ustedes saben lo que dijo ese señor, que al parecer el gobierno diluyó el plan de asistencia social de la presidencia porque él no observaba a miembros de esa institución ni siquiera rondar la zona vulnerable de Villarriba y del Bajo Yuna. Estando nuestros reporteros allá, fue que llegó el director de la defensa civil y ahí lo entrevistamos nuevamente y entrevistamos al alcalde de Guaraguá, el director de la Junta Distrital, Jerónimo Paredes Gómez. Vamos a escucharlo. El director ejecutivo, licenciado González, y nuestro gobernador de la provincia de Guaraguá, el licenciado Maracorte, actualmente nos encontramos en Arenosos, en una evaluación como ya habíamos informado esta mañana, justo al equipo de rescate acuático. También vamos camino a Nagua a dejar un equipo de respuesta que estaremos dando su apoyo. De manera conjunta entre el municipio de Villarriba, ¿cuántas comunidades tenemos en el intermolifero? Bueno, solamente tenemos los peinados con los Contreras, que están comunicados debido a el río Payabas. Tenemos un comunicado a la comunidad de los Contreras y creo que todavía no hay más comunidades comunicadas, pero esperamos más, porque la amenaza que tenemos de mucha lluvia y esperamos que en las próximas horas también se desplieguen los penados y los Contreras por ambas partes. ¿Las autoridades del gobierno central han tenido algún tipo de contacto con ustedes? No, hasta ahora no. Hasta ahora no tienen ningún tipo de contacto con ninguno y de los funcionarios del gobierno. ¿Este distrito municipal tiene un privilegio de contacto de un centro de acopio? ¿Qué sería donde se managra a todos estos casos? ¿Qué está? ¿Qué ha llegado ya las personas capacitadas para manejar cualquier situación? No he visto ni siquiera rumores. Antes cuando se presentaban cosas de este nivel siempre convocaban las autoridades. Al principio el gobierno lo convocaron con actividades que no tienen nominadas. Pero ahora no han convocado a nadie ni yo he sabido nada, ni he visto ni siquiera los rumores. Alcalde, por ahí el plan social de la presidencia. ¿Qué ha pasado con eso? Yo soy capitano. Pienso la segunda de la institución que se desarrollaron. Si no, todo equivocado somos una de ellas. ¿Han llegado que yo no lo he visto? Pero con el sitio y plan. ¿Y él se aprofitaron? ¿Y él se va a hacer una de las instituciones que se desarrollaron? Pero si no, todo equivocado somos una de ellas. ¿Han llegado que yo no lo he visto? Tú que no lo he visto, pero con el sitio y plan. Es irónico el alcalde, ¿verdad? Dice que lo quitaron el plan social. Todo esto nosotros lo hablamos es para que para que se corrijan cosas. ¿Verdad? Porque sin lugar a dudas si hubiésemos sido verdaderamente azotados por este fenómeno quizás tuviéramos que lamentar cosas. Gracias a Dios nosotros decimos que Dios es dominicano, él vive aquí. Entonces esto está protegido este país.